está metiendo muy fuerte, ok, mire ya me metí en problemas yo no me meto en problemas este, hermano, cuando Pedro le dice a Jesús mira a Jesús, no haga esto, le dice apártate de mi este, yo Pedro estaba actuando conforme al amor, al sentimiento que tenía por nuestro Señor Jesucristo diga, hermano ¿puedo aportar algo sobre esto? sí porque hay puntos, hermano, y en esta clase yo creo que me encantaría, hermano Guillermo que la desarrolláramos la segunda parte, porque es importante sobre la identidad de la iglesia de hoy en día, hermano los testigos de Jehová los mormones, los musulmanes los ateos están haciendo una presión, hermano y es tremenda y me encantaría, hermano Guillermo si no hay ningún problema que la segunda parte sea la otra semana porque la otra clase me toca la otra semana incluso tengo una invitada especial para dar la clase conmigo y no la veo hoy este y lo que quiero aportar sobre Pedro y por qué él niega a Jesús y por qué el Señor lo reprendió reprendió de esa manera es lo siguiente este muchos de nosotros, hermano vamos a actuar como Pedro aún en la voluntad de Dios sabiendo nosotros la voluntad de Dios vamos a a decirle vamos a confrontarlo al Señor el punto que está tratando mi hermano mi hermano Guillermo es acepte a Jesús tal como es como es Él la palabra no hay que discutirla hay que obedecerla y aplicarla aunque nos duela a nosotros ¿sabe lo que dijo el Señor? el que quiera venir después de mí niegue a sí mismo tome su cruz y muchos queremos vivir un evangelio sin cruz hermano Guillermo muchos sin cruz queremos un evangelio sin cruz y es imposible vivir un evangelio sin cruz y Pedro le estaba diciendo al Señor Señor no hagas la voluntad del Padre y aquí hay que hacer la voluntad del Padre le dijo el Señor aquí hay que hacer la voluntad del Padre y hay que aceptar la palabra del Señor no te voy a explicar mucho pero esto lo vas a entender después y hoy nosotros queremos confrontar al Señor Jesús y le digo al Señor no, no, no acepto esto de tu palabra esto si lo acepto esto no codificamos la Biblia y tomamos parte de que si las aplicamos a nosotros y parte que no ese es un Pedro diciéndole al Señor esto si te lo acepto esto si no esto si y esto si no hermano estamos mal porque nosotros tenemos que aceptar a Jesús y su doctrina tal como Él ha dicho tenemos que negarnos a nosotros y ahí es donde el Señor nos reprende hermano Guillermo y el Espíritu Santo nos reprende ¿por qué? porque queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor gracias eso le debe aportar no es que el Señor reprendió a Pedro y le dijo Satanás sino que reprendió al yo de Pedro al hombre que se integra y nosotros nos pasa muchas veces eso que confrontamos al Señor y no aceptamos su doctrina tal y como eso que más claro no puede cantar el gallo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame a veces como digo hermano hermano el cristiano quiere decir esto si esto no este Dios lo que quiere es el corazón no lo de afuera esto me gusta y yo lo voy a hacer y a mí nadie me lo va a quitar Jesús me lo quita sí a veces o sea yo voy a seguir mi vida como le he vivido y a mí nadie me puede decir mucho menos ese hermanito mucho menos me lo va a decir si ni en mi casa me lo han quitado mis padres mucho menos ese hermano ni mi esposo me dice ni mi esposo me corrige como ese hermano me va a corregir ahí es donde actuamos conforme a lo que dice Pedro y no obedecemos la palabra de Dios y ahí es donde vamos a tener problemas en aquel día cuando Dios nos llame a cuenta y nos diga pero que hiciste mi hijo si yo muchas veces te lo hablé cuando ibas a la iglesia cuando te predicaban cuando ibas a la clase dominical pero tú nunca hiciste caso y por haber seguido en ese camino ahora apartado de mí no te conozco al fuego eterno que cositas que quizás tenemos o que estamos practicando pueden perjudicar nuestra vida espiritual nuestra entrada al cielo hermanos aleluya quitémonos despojémonos de todo aquello que nos puede llevar al infierno ese orgullo ese capricho ese decir nombre si quien es este hermano que se cree o el hermano Guillermo ya se cree la gran cosa no hermano es la palabra de Dios y sabe que hermano la palabra de Dios hay que predicarla como es sin nada de tener algo en la lengua hay que predicarla como es hermano y el que se quiera salvar entenderá y obedecerá la palabra de Dios pero el que no siga su camino hermano vamos a ver como como le va hermano el día nosotros decimos yo estoy bien yo estoy bien y estamos mal hermano el día iba a leer un versículo para terminar respecto a lo mismo mire lo que Jesús le dijo oiga lo que le dijo a Pedro le dijo quítate delante de mi Satanás por qué no pone la mirada en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre eso pasa cuando no ponemos la mirada en las cosas de Dios sino en las de abajo ajá ahí está el problema a veces nos enfocamos siempre a andar el papi el mami más bonito aquí en la tierra pero nomás lo expresamos por fuera para quedar bien con el hombre para quedar bien con la mujer pero qué de quedar bien con Dios veémoslo terrenal Pedro le dice no Jesús cómo vas a hacer eso que no sé qué entonces Jesús a este me quiere no este niño propósito con Dios que el propósito de cada uno de nosotros sea con Dios hermano esta clase está buena y está buena para seguir que Dios nos bendiga y sigámonos gozando en ese mismo deseo que haya Dios y esa misma actitud alguna pregunta al hermano hermano hay comida alguna pregunta a corrales vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo y quiero rematar con esto hermano hermano no se vayan no 30 segundos 30 segundos vamos a rematar con esto el Espíritu Santo Jesucristo mandó a Dios lo mandó a restaurar al hombre caído en nosotros y cuando nosotros le decimos al Señor no le estamos diciendo Señor no restaure mi condición caída porque nosotros estamos siendo restaurados a la imagen de Cristo por eso muchos de nosotros no crecemos y nos quedamos enanos porque estamos poniendo diciéndole no al Señor y si a mi si al yo no al Señor y cuando venimos a ver hermanos de 10 15 años en el Señor enanitos espiritualmente un poco enanitos somos pero crezcamos en el Señor cuando le decimos si Señor fórmate en mi corazón fórmate en mi vida y va a ver como usted va a crecer va a ser un gigante en el nombre del Señor yo lo bendí hermano a mí más puede irse déjeme darle la bendición hermano ahí váyase váyase mí vamos a ponernos en pie hermano amén esta clase está buenísima y pues yo cuando la miré hermano yo quería decirle al hermano Guillermo que se soltara y se soltó estaba suelto si o no hermano si todo ha padeado este ¿cómo se llama? yo le Bernardo le cambio el nombre a cada rato pero es más contento porque es lindo hermano cuando el Señor nos enseña si o no hermano que nos corrija el Señor que nos enseña pero sabemos que lo hace con amor amén hermano nos vamos a poner bonito para el Señor eso no quiere decir que no nos vamos a poner bonito póngase linda póngase guapa mírame a la soilita ella es soltera no tiene pero ella siempre anda linda ella siempre anda bella ¿sí o no hermano soy linda? bien bonita con ojos de misericordia vamos a darle gracias al Señor hermano si hay alguna pregunta si no la hay el otro domingo el hermano sigue con la segunda parte de esta clase que hay unas cosas bien importantes en el segundo punto ¿sabe por qué le estoy dando prioridad a esa clase hermano? porque el Señor quiere formar la imagen de Él en nosotros amén hermano y la iglesia tiene que agarrar ese molde que es Jesucristo amén hermano oramos uno por nosotros por nosotros estoy hablando allá como nicaragüenses uno por los otros para que el Señor nos dé la fortaleza le dejo una carga a usted hermano ore por mi estómago hermano que en estos días se me ha venido un sub y baja parece una una montaña rusa y este necesito la mano del Señor porque si no Manu Marlon estoy dando dos clases en el instituto este trabajo estoy tratando de venir a la iglesia tengo mucho compromiso hermano y necesito la fuerza del Señor mi salud amén hermano este vamos a orar al Señor Señor te damos gracias por tu amor tu bendición por tu Espíritu Santo gracias por los maestros de esta congregación por mi hermana Flor mi hermano mi hermano Mauricio por mi hermano este Ronaldo aquí Padre Santo por mi hermano Guillermo Señor que tú nos haces poderosamente úsalo Señor guárdalo bendízalo Señor bendízalo a la congregación que estamos aprendiendo de tu palabra porque queremos decirte Señor que tú eres el maestro de maestros el que tú nos enseñas el que tú nos guías y el que nos lleva hacia toda verdad gracias por los hermanos por las hermanas y lo que nosotros no podemos cubrir o el hermano no pudo cubrir como maestro que sea revelado por ti Espíritu Santo para que nos lleves hacia toda verdad te damos gracias por este tiempo glorioso ahora Señor bendíce nos guárdanos y satúranos de tu presencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén si me da una miradita hermano para leer el informe de Escuela Dominical hermano dice que tenemos una asistencia de 44 una ofrenda de 31 visitas ni uno y Dios me lo bendiga y el pueblo de Dios dice Amén